Ya, iniciamos la grabación, aquí están todos en otras A, a los chilenos, una clase a los chilenos, a unos jugando cartas Ya, aquí me la juego por la educación Vamos, tenemos tiempo, tenemos tiempo Tenemos, a ver, por la ecuación de movimiento Tenemos G, que se mantiene constante Vamos a hacer la serie de relleno Al tiro, vamos a hacer unas cositas locas para allá Arrastra, arrastra Serie de relleno Vamos a trabajar con G-10 Vamos a trabajar con G-10 Para la ecuación de movimiento, el G es negativo Ya, tenemos una velocidad inicial Supongamos que un objeto se lanza a 40 metros por segundo Entonces pongamos la unidad acá arriba Ojo que siempre las unidades van arriba para que no las esté anotando abajo todo el rato En metros por segundo Por lo tanto, la unidad acá sería metros partido por segundo cuadrado Y falta acá también tiempo en segundo Ahora está la tabla bien hecha Entonces, en este caso, en vez de arrastrar Tú le puedes hacer doble clic Vamos, se arrastra solo Y en este caso está bien porque el valor constante también En este caso el tiempo es que le va aumentando Lo único que tiene es cambio Vamos a centrar Ya, a ver Si va a ser un lanzamiento inclinado Tenemos que dar un ángulo Y aquí está el problema Un ángulo, ¿pero en qué? Un ángulo en grados Un ángulo en grados Ya, supongamos que este objeto se lanza a 60 grados Ya, y el mismo valor se repite Pero hay un problema Porque Excel trabaja los ángulos en radianes Y cómo se hace el cambio a radian Tenéis que hacerlo manual Entonces, en rad es Igual, linkeamos la celda del ángulo en grados Por pi Pi en Excel es pi abre cierre aparentes Y le será de Excel, ¿no? El Excel es así Y todo eso partido por 180 Y ahí tienes la conversión en radianes Ahora, doble clic Porque se arrastra hacia abajo Y ahí tenemos todos los ángulos en radianes Ahora sí podemos trabajar Con ángulos en radianes Si quieres ocupar dos decimales Tú tomas todos los datos de la tabla Y te vas aquí Fíjate que hay unos ceritos Con una flecha para la derecha y la izquierda Veamos, para el otro lado Ahí está Aprieta y asumbramos con dos decimales Lo interesante es que Excel te muestra dos decimales Pero igual los tiene todos No se ven Es una aproximación visual nomás Pero para el momento de los cálculos Excel te lo ocupa todos No, bacán Porque así se va más a ordenar la tabla Ahora, como estamos trabajando Con un lanzamiento inclinado Acuérdate que hay una velocidad en X Y hay una velocidad en Y La velocidad en X se saca con la componente cos Coseno Entonces esto es igual Depende de la versión de Windows que tengas Cos de Office Es si el coseno aparece como cos o como coseno A veces te lo dan Los más actuales te dan como coseno Y anotas coseno completo en español Entonces en este caso Como este es un Office 2010 Parece más viejito Entonces es Tomas la velocidad inicial Por cos Apareció Entonces aquí te trabaja con cos Doble clic Cos Del ángulo en radian La celda Cierra paréntesis Y ahí tenemos la componente de la velocidad En X Doble clic Y en Y Es igual La velocidad completa Que serían los 40 Por Sin O sen O seno En este caso parece que en este Office es sin Sí Es sin Puede ser seno también Del ángulo en radian Ya Aquí hay una componente La componente vertical de la velocidad Doble clic Y está Y vamos a seguir el consejo de la compañera Para achicarla Aparentemente El decimal A dos decimales Ahí está Doble clic Mira Mira que interesante Doble clic aquí donde termina la celda Y te lo justifica el tiro Te lo achica Vamos a seleccionar ahí para Centrar Ya Por fin Vamos a calcular Posiciones Ya Entonces X En metro X Era Velocidad por tiempo Pero en este caso sería la velocidad en X Por tiempo Entonces Igual La velocidad en X Que ya la sacamos Que está ahí Y por el tiempo Mira que hermoso Doble clic Para Acá en la esquina Para que se arrastre Mira Te dan todos los valores Listos Ahora en Y En Y Era la ecuación De posición en Y Esto era Te lo tienen en su cuaderno Que era Es igual Posición inicial Pero aquí la posición inicial La vamos a dejar como 0 Más Era la velocidad inicial En Y Por tiempo Más Un medio Que es 0,5 Por la aceleración Que es menos 10 Y por el tiempo al cuadrado Por tiempo Por tiempo Por tiempo Y por tiempo Cierra paréntesis Y aquí nos tiene que dar una parábola Los números tienen que aumentar Y después disminuir Fíjate Ahí está el negativo Se aceptó Subió y bajó Entonces está bien Está bien Vamos a achicar los decimales Disminuir la cantidad de decimales Muévete Aquí son un computador chileno Ah Con procesador Lenteja No es Intel Y murió A ver Ahí sí Para allá Ahí sí Ahí sí Ahí despertó Dos más Ahí sí Centramos Hermoso Gustoso Ahora Nos vamos a insertar gráficos de línea Línea con punto Va a aparecer un cuadrado gigante blanco Porque no tiene ningún dato Pero ahora sí Seleccionar datos Y dijimos que en el seleccionar rango de datos Era el eje Y Y el editar de la derecha Era el eje X Fíjate que este gráfico no incluye el tiempo Es En el eje horizontal es X Y en el eje vertical es Y O sea Esto es un gráfico posición Un gráfico posición Gráfico trayectoria Fíjate lo interesante Nos pasamos en el tiempo Y esto siguió cayendo Por lo tanto Fíjate Vamos a seleccionar los datos acá Vamos a seleccionar los datos del gráfico Hasta antes que se haga el negativo O sea Significa hasta antes que toque el piso Ahí Y el gráfico automáticamente se tiene que cambiar A acá Ahí Si le damos un segundo más Va Va a bajar un poco Veamos Vamos a agregar un segundo más Para que se vea bien Porque como que no está terminada la parábola Vamos a Uno más Un segundo más Ahí se ve más bonito Y Acuérdate con El formato de El formato de gráfico Le cambiamos el título Pongamos El gráfico trayectoria Gráfico trayectoria Lanzamiento Inclinado Este La serie la vamos a sacar Y esto sería El eje Y Y tarea para la casa Tarea para la casa Encuentre la forma de poner la etiqueta En el eje X Esto sería Eje Y Posición en Y Y acá falta poner En Metro En Metro Para que quede perfecto No está trolleando Excel en este momento Eje Y En Metro Mira que hermoso ¿Listo? Ahora Video tutorial Este es su turno Les toca Se viene Después tiene que hacerlo usted Se viene Bien Te lo Gracias.